¡Hola! Estás en Emilius VGC. La nueva actualización de Sparer AR versión 134 nos trae interesantes elementos relacionados a los blocks. Estos blocks nos facilitarán la vida para trabajar rápidamente con nuestros filtros. Así que me pareció interesante mostrarles un block muy útil. Este block se llama Blur y sirve para desenfocar partes de nuestro filtro. Si este video es muy bien recibido, posiblemente les explicaré otros blocks. Así que quédate hasta el final y dale like. Ah, y por supuesto, todos mis archivos estarán en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Los blocks son un conjunto de objetos, assets, patches y también scripts que nos permitirán crear experiencias complejas de manera rápida. Cada vez están agregando más, así que espero traerles pronto más cosas para el canal. Para este video usaremos el Block Blur, así que lo importamos. El tipo de desenfoque es gaussiano. Ahí lo veremos en los assets. Ahora, en cámara, vamos a agregar el Texture Extraction. Y también vamos a extraer el Person Segmentation para tener todo listo. Ahora, habilitaremos el Patch Editor. Acá aparecen unos patches que lo vamos a eliminar porque no lo vamos a utilizar. Ahora vamos a subir el Blur Block hacia la jerarquía. Acá aparecen unas propiedades como Texture y Radius. Incorporamos la Textura hacia el Patch Editor. También arrastramos el Camera Texture. Los conectamos. Por el momento no se ve nada diferente, pero tranquilos, vamos a seguir trabajando. Creamos un rectángulo. Cubrimos todo el espacio al 100%. Le agregamos un material. Este material tendrá el Shader Type en Flat. En su textura agregaremos el Camera Texture. Luego habilitamos el Alpha, para luego agregarle el Person Segmentation. Si bien no se ve nada en el Video Preview, podemos notar una diferencia ligera en el espacio de trabajo. Vamos a incorporar esta textura en el Patch Editor. También arrastramos el Block Blur dentro del Patch. Los conectamos de esta manera. Ya aparece el Blur. En sí, se visualiza en toda la experiencia. En Radius, puedes manipular el efecto Blur. Regresemos a ver el material de rectángulo, para activar el Check de Invert en el Alpha. Y de esa manera, ahora el Blur aparecerá en el fondo, y nuestro personaje quedará libre del efecto. ¿Ves la diferencia? ¡Perfecto! Ahora quiero manipular el Radius de manera fácil. Por eso agregaré un Slider UI. Luego, con el Radius ya en el Patch, lo conectaremos. No te olvides que el Slider UI debe tener la opción Visible activada. ¡Ya tenemos todo! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Acá estamos! Aún no se ve el efecto. A la derecha, vemos el Slider. Lo movemos, y mira cómo se ve el fondo blurreado. Lo subimos todo, y ya tenemos el fondo totalmente desenfocado. Acá el Person Segmentation también hace lo suyo. Se ve mi cuerpo de manera nítida. El Slider UI es perfecto para ver el Slider UI es perfecto para estos efectos. Podemos interactuar con el Blur sin problemas. ¿Qué te pareció? Así de sencillo puedes agregar blur en tus efectos. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete. De esa manera sabré que te gustó el video y traeré más de estos ejemplos. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en la metaverso. Bye. Chau. 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 Chau.